¡Adiós! 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 Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, perdonada, tanta tontería ¿Qué podemos comenzar? Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, perdonada, tanta tontería ¿Qué podemos comenzar en día? Juntos con una nueva teoría Da la mano Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, perdonada, tanta tontería ¿Qué podemos comenzar en día? Juntos con una nueva teoría Da la mano Pepe Pepe